Pero no puedo dejar de sentir nostalgia recordando cuando eran más pequeños y hacíamos tantas situaciones juntos. Era como si nos reuniéramos con un mismo fin. Bueno, independientemente de que cada uno de nosotros tiene una línea musical diferente, eso nos quita para que de vez en cuando nos podamos agrupar, como en esta ocasión, y hacer un poco de música. Buena idea. Yo creo que esta es una magnífica ocasión, ¿verdad? Vamos. Buena idea. Buena idea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!